¡Llegó! 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 ¡Llegó la intro! Che, a ver, boludo, ¿qué onda esto? ¡Uy, estoy menacioso! ¡No! ¡No! Otra vez se confundieron, boludo ¡Hola! Esto es La Basura Semanal ¡Pero la puta madre que te parió! ¡Matías Botero soy yo, boludo! Perdón, Martina, pero las redes te detestan ¿Lo vas a saber? Te lo digo suavemente porque... Lo están viendo ¡Aire! ¡Ay, era buena! No, no, me dice, ¿vos sos Caloneta? No, yo soy Caloneta ¿Alguna vez fueron tipo hashtags o algo? ¿Que lo qué? ¡Que lo qué! ¡Que elegante! ¡Elegante que lo es! ¿Vos ahora? Después te digo ¡Que vaya Adam y que lleve amigos! ¡Ah! ¡Tira amigos! ¡Ay, no me interesan tus amigos! ¡Ay! Porque no, no me... Creo que yo me voy a bancar Y nada más no se la va a bancar Martina, te veo arruinada Sí, yo te iba a decir, ¿vos estás medicada? ¿Tu marido te engañó? ¡Ja! Te mando un besito A la última adquisición de mi marido que ya está todo Yo si pagué 50 lucas para ver a Coldplay Y me ponen a tira y pido que me vuelvan a la entrada Te matás, te matás Soy cajera ¿Te gusta hacer eso? No sé si me gusta pero... Claro ¿Y por qué no hablamos del quincho de río? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, vieron que en un video les había dicho que cuando arrancara el mundial Iba a salir la basura semanal 86 Bueno... No se llega No hay formas Así que... Pero a ver, si se ponen a pensar en el 86 Tampoco habían 86 basuras semanales Así que... Elijo crack Elijo crack Igual lo mejor que pude haber hecho Fue prometer en un video de su canal Que si salíamos campeones del mundo Me tatuaba la cara de Ezequiel Así que... Ahora si perdemos Medio que un poco contento me pongo Estoy un poco afónico No sé por qué mierda Hace 3 días estoy encerrado ¿Qué mierda? ¿Afónico de qué? Vamos a arrancar con la basura semanal hablando de... El participante de Gran Hermano, Tiago, fue noticia esta semana porque su padre lo Lo metieron preso por violencia de... ¿Qué pasó? El padre de Tiago está preso por pegarle a su hijastra, es decir, la hermanastra de Tiago Esa hermanastra... Y Tiago le mandó un saludo a su papá justo el mismo día que lo metieron preso ¿Santi le puedo mandar un saludo a mi papá que estuvo cumpliendo año? Salió, salió ¿Salió? Le mando un saludo a mi papá que... Que no salió tu viejo Le mando un saludo a mi papá que cumplió año ayer Tranqui, tranqui, tranqui La cara de Del Moro incomodísimo No, Tiago, lo único que está cumpliendo tu viejo es la condena Por el cumpleaños al papá le mandaron una torta con un relleno espectacular, una lima Tiago, más que un saludo mandale un atado de puchos Del Moro cuando Tiago mandó los saludos respondió Ya le dijimos a Mauro Zeta que se los mande, tranquilo Ahora entiendo, ¿no? De tanto cumplir años le salieron canas Prepárense, ¿eh? Y Tiago ya estaba teniendo actitudes que a la gente no le gustaba Pero ahora muchos piden su expulsión Porque en la casa algunos creen que Agustín es bisexual Cosa que si lo es, es doblemente virgen Creen que Agustín es bisexual Entonces Tiago, para joderlo con eso Se acostó en su cama mientras dormía Y lo empezó a acosar Igual así le están haciendo al papá en la cárcel, ¿eh? No, no, bueno Después de esto Agustín no va a ganar gran hermano, va a ganar el gran sobrino Igual y sí La única interacción sexual que puede llegar a tener un libertario es mientras duerme Agustín se despertó y dijo, ¿la que me acarició fue Coti? Seguí soñando Bueno, con esto conocimos el otro lado oscuro de Tiago Que, claro, como no se puede robar nada dentro de la casa Empezó a robar el consentimiento ¿Ven, boludo? Esto es lo que pasa cuando al pobre le saca su depredador natural Che, igual miren, boludo, cuando de chico nos tapábamos con las sábanas para que no nos pase nada Me digo que no estábamos tan equivocados Ahora, si se ponen a pensar, o sea, Tiago para confirmar si Agustín es gay va y le da cariño y lo acaricia Es ese chiste que dice Che, boludo, que asco Acabo de descubrir que nuestro amigo Juan es gay ¿Y cómo te diste cuenta? Y se le paró la pija cuando le estaba rompiendo el culo Van a ver qué mierda quedó Tiago está acostumbrado a dormir pegado a otra persona Otro villero adicto al Paco Paco Sarte Comete delitos como el padre Pero Tiago es inteligente porque no le dejó ni una marca Ahora por esto están pidiendo la expulsión de Tiago Mucho no le preocupa porque ya está acostumbrado a quedarse sin casa Hacen buena pareja, Virgen y Villero siempre van de la mano Y siguiendo con los participantes de Gran Hermano Tomás Holder Que formaba parte de la banda de los monitos ¿Se acuerdan que quedó completamente destruida? Era esta, si esta era la banda de los monitos Andás a ver cómo carajo se llama la banda de Tiago, ¿no? Tomás Holder fue al programa PH Cuarentena, no teníamos ningún gimnasio Entonces mi amigo puso un gimnasio en su estacionamiento de autos Y me subo a los autos y hago un par de poses Olvidé también que estaba 100 kilos arriba de un auto Sí, abollé uno Pero bueno, me pude hacer cargo por suerte Eso... No hay ningún tipo de dudas que el auto era negro, ¿no? No hay dudas Los colectiveros agradecen que nunca se subió un bondi El auto no le hizo nada y lo hizo mierda igual Se nota que Tomás Holder es rugby Ya se descubrió porque hizo mierda el vehículo, ¿no? La patente del auto era esta Me gusta hacer esto ahora de leer los chistes de mierda que quedaron afuera Se paró arriba del techo Ahora el auto está pisado También le rompió dos de las luces y ahí el auto quedó como él No está tan mal eso Eso, bueno, también quería contarlo Que yo cuando la conocí Lo que me enamoró también de ella es que era súper sencilla Tenía el iPhone 7 con botón La gente se me reía y me decía Me decía Holder, ¿te buscaste una con iPhone con botón? Claro Era sencilla tenía un iPhone 7 con botón Ya se discriminan dentro del iPhone, boludo, es una cosa espectacular Si tenía botón, seguro el que no paraba de oprimirlo era Tomás Holder Ahora, yo no lo puedo A Holder le preguntan, ¿usás iPhone? No, manzana Raro que Tomás Holder sea fanático del iPhone y no del Nokia Bueno, sí, mi novia también tiene un iPhone con botón, ¿eh? Miren, acá lo pueden ver Bueno, yo le recomiendo a Tomás Holder menos Steve Jobs y más Zona Jobs Por tener ese iPhone, él la vivía cargando A Tomás Holder le regalaron un iPhone X y lo rompió todo por no binario Tengo amigos gays y los súper bancos y súper diviertos Se les caga de risa Mis amigos, mi familia, el entorno que yo llevo junto y el entorno donde yo salgo No existe la discriminación Claro, sí, en su grupo de amigos no discriminan porque tienen un lema, ¿no? El que discrimina es puto Él dice que tiene un amigo gay y que no lo discrimina porque ya está sufriendo mucho en la vida Tomás Holder, hay algo básico que si te acusan de homofóbico Nunca jamás te defiendas diciendo yo tengo un amigo gay O sea, eso es algo que lo tenés que saber, boludo Por eso, Tomás, te voy a dar otras frases para que puedas defenderte Y así nadie piense que sos homofóbico Yo no tengo ningún problema con los gays Mientras adelante mío no hagan nada Mientras a mí no me toquen cero drama No soy gay pero si lo fuera no sería un problema No tengo nada contra los gays, me joden los maricones Recontrabanco la marcha del orgullo gay Solo no entiendo por qué no existe una marcha del orgullo hétero Esa está bueno, te mostrás como comprensivo Para nada, yo no estoy en contra de eso Es más, me gusta ver a las minas chapando No soy homofóbico El otro día pasé por la marcha gay y no le pegué a ningún puto Esa es buenísima Me molesta que se besen en la calle Pero ojo, también me molesta con los héteros Ahí como que mostrás también que te molesta del otro lado Me parece bien que seas gay pero yo no voy por ahí diciendo que soy hétero La fobia es un miedo y el miedo es de putos Se lleva bien con el trolo porque evita minas Acepta a los gays solo si tienen iPhone sin botón Y hablando de iPhones Me puedo comprar 78 de los últimos modelos Gracias a la publicidad de OneXBet Esto es para todos ustedes Que no paran de decir que mi viejo Que bueno como me hace la gamba Como me ayuda con los videos sin pedir nada a cambio Que lindo amor de padre Bueno, le hice una cámara oculta Y este es mi verdadero papá Pa, tenemos que grabar la publicidad ¿Cuánto hay para mí? ¿Cómo cuánto hay para vos? ¿Estás sordo? ¿Cuánto hay para mí? No sé, te puedo dar 500 dólares más o menos ¿Escuché bien? ¿500 dólares? Sí No, pará ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que soy pelotudo? Pará, pa, pará Quiero 3.000 dólares más 3 entradas para el recital de Bad Bunny ¿Cómo el recital de Bad Bunny? Si ya terminó el recital de Bad Bunny fue el viernes No es que me importa No, pero pa, te estoy diciendo No, pará boludo No, no, no pará No Ahí vengo One Keybet es la mejor plataforma y casino online La más completa Y por sobre todas las cosas La más confiable Bueno, se me ocurrió algo Una cita con Flor Viña Ahí está No te puedo conseguir una cita con Flor Viña, pa ¿Cómo que no podés? No te puedo... Bueno, no, no puedo ¿Cómo? No es una prostituta No puedo conseguir Ah, claro Yo... Cuando se trata de mina, vos, viste No podés conseguir nada Virgen No, pa Virgen 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 Bueno ¿Qué te hace? ¿Una cámara oculta ahí? No ¿Cómo una cámara oculta? ¿Qué haces eso? Apretámelo No, pa No, no No, pará No, boludo No, te juro que no La co... One Keybet es la mejor plataforma Pueden entrar al link que se encuentra en el comentario fijado Y poner ahí Pará, boludo Descripción, botero, código Van a tener descuentos Seguimos con la basura semanal en Los Ángeles de la mañana Analizaron la letra de la canción La araña de José Alfredo Jiménez Creyendo que era la de Jimena Varón Paren que los pongo en contexto Gianina Maradona se puso de novia con Osvaldo Siendo amiga de Jimena Varón Así que se pudrió todo Y Jimena le dedicó una canción a Gianina llamada La araña Y así se confundían en la Ya estás tejiendo la red como en aquella mañana Bueno, esa mañana es la mañana que ya entró Y los encontró en la casa En que cuando se empieza a adorar sin conocer el destino Es necesario llevar muchas botellas de vino Tomaron mucho vino juntas Sí, pero yo no sufro cuando... Lo volveremos a ver Dentro de diez calendarios O sea, dentro de diez Viene y le roba el novio a Gianina Yo llegaré una mañana a platicarte de amor A platicarte Menos varón, ¿qué hablas? ¿Quién fue el amor de la araña? Mmm... Esto es como... Es tremendo... Es como cuando Alfano le dijo a Cudero dentro de diez años Sí, claro Te quiero ver si estás con Matías Salé Claro Tenía razón Claramente esta letra no es de Jimena Y en su canción la voz tampoco es de Jimena Y la araña es una canción que tiene mucha tela para cortar Claro, ni los periodistas escucharon el tema de Jimena Varón Jimena Varón es una araña porque construyó sus redes con la cola Pero además es muy fácil distinguir una letra de Jimena Varón, boludo Es en la que está llorando pija Dos Baldo Vamos a leer la letra original de la canción de Jimena Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba No, era re simple la letra al final Claro, buscaron otra porque no había que analizar un carajo acá Estaba servido No dejó ni una metáfora, no falta que diga me cagaste Janina Maradona trola puta hija de puta No, claro, pasa que Jimena no dijo Maradona Porque si llega a usar el apellido Las otras dos conchudas le cobran lo derecho Bueno, el tema de Jimena tiene tres millones de vistas Se nota que es una canción dedicada a una Maradona Porque tiene muchas reproducciones Bueno, al final Janina es la araña Porque sabemos que Osvaldo es medio como he dicho Los actualizo, Osvaldo en las últimas semanas le cortó a Janina Maradona Así que ahora Janina está muy triste Prepárense entonces, ¿no? Porque se viene una nueva música de mierda por 10 años Y hablando de música, Miley, también conocida como Milei Saludó un bebé que tiene de nombre su apellido Él es Milei Pusimos Milei en honor Padre Milei, a mí él es... Mirá cómo se llama el pibe, boludo Nathan Milei Ebenezer Paniagua Kispef Es el nombre más indígena que existe en el planeta No hay forma que Milei no lo odie El día que le dieron el DNI al nene, habría que haberse lo sacado a los padres Gracias por el honor de ponerle de nombre mi apellido Es de esposa de toda la casta, es de mi apellido ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! La libertad avanza, gateando Milei lo está mirando diciendo Che, ¿no venían rubios? Con razón el bebé no llora, ¿no? Conociéndolo a Milei tiene miedo de que lo vendan Bueno, no hay dudas que este bebé nació por cesárea Porque un libertario nunca toca una concha El bebé está todo el día con el chupete Así que es raro que no le puso Bullrich Este bebé en su cumpleaños no va a tener piñata Porque él no va a recibir nada de arriba Todavía el bebé no usa babero Está esperando a que nazca la hermana Cuando fueron a preguntar el peso del bebé El doctor se lo dijo en dólares Bueno, seguimos Milei está pisando fuerte en linterna peronista, eh Te digo que... ¿Cómo es peronista? ¿Qué? ¿No es peronista Milei? No, no es peronista Ah, es radical, ¿no? Es radical No, no, ni ahí No... Perdón, pasa que ustedes saben que soy políticamente incorrecto Gracias, gracias Y ahora sí Noticias rápidas Elegante habló sobre Mauro Icardi Para mí es algo re loco Yo lo uso en la Play Elegante está haciendo todo lo que no puede Icardi Aparecen en los titulares Wanda no juega a la Play, pero los usa a los dos Si parecía que Elegante no tenía buena formación Con esto lo confirmó A Mauro lo usan la Play Y a Wanda se la FIFA Y la mala suerte de Cami Oms La ex de DePaul Que Camila Oms fue a ver a Coldplay El día que Tini Stueszel se subió al escenario Cuando la vio dijo La triple puta madre que te parió Qué mala suerte Fui a ver a Coldplay Y justo cantó Tini Se lamentó Cami Oms Y las otras 70.000 personas que estuvieron ahí ese día Y cuando Cami Oms vio al de Coldplay Tocando tan bien Se acordó de DePaul Tini con Coldplay cantó Carne y Hueso Eh, viniendo de Tini Lo de carne está de más Después de verle el ombligo Los de Coldplay cantaron Fix You Estuvo a punto de repetirse la historia Porque cuando la vio a Tini Casi prende fuego el monumental Bueno, como era la cancha de River No cantó la triple T Cantó la triple B La China Suárez le dedicó un pasacalles a Roger King De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo? Chinita Buah, este es el único exceso de grasa que tiene la China ¿Ya te puedo decir que te amo? Sí, pero por favor no de esta forma Le dijo Roger A la China Suárez le gusta cartiliar el amor Paren un segundo Eh, ¿alguien sabe donde vive Scaloni? Eh, ¿alguien sabe? No, le quiero poner un pasacalles que diga Eganen o mueran Fíjense que la China no puso a quien se lo dedica ¿No? Roger King cuando lo vio sintió el verdadero amor Y las vecinas de la cuadra el verdadero terror Para mí el pasacalles lo mandó a hacer él Ya no sabe qué carajo hacer para presumir que se está culiando a la China Suárez Pasa que la China le dijo que le iba a dedicar un tema Y Roger le dijo con un pasacalles alcanza Roger se enojó con este pasacalles, boludo, porque quería colorearlo él Por Halloween Flor de la V se disfrazó Y tuvo que dar esta noticia de esta forma Mirá El padre de Tiago de gran hermano detenido Y ahí la vemos a ella Eh, que, a ver, yo no tengo nada en contra de Halloween Pero ponerse dos disfraces me parece un montón Si quiere ser una mujer de verdad El cuchillo tiene que ir en la otra cabeza Basta, no voy a hacer más chistes transfóbicos Porque yo durante mucho tiempo fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer Después nací El único que se tomó en serio Halloween fue el papá de Tiago, ¿no? Que le metió un miedo a la familia Ahora malísimo este disfraz, muy agarrado de los pelos Señoras, señores, esto fue La Basura Semanal Me pueden seguir a mi Twitter ArrobaBoteroMatías Y también me pueden seguir en Instagram ArrobaMatíasBotero Eh, me río porque Las noticias de mierda Que hubo esta semana Por favor No sé dónde buscar Eh, nos vemos el lunes Nos vemos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!